Nos encontramos aquí en el Bolivar Suyapa, miramos que con el retorno de los desfiles muchos negocios han vuelto a este lugar y han podido instalarse para poder agenciarse algunos lempiras y poder ofrecer alimentos a las personas que vengan a disfrutar de los desfiles. En esta zona se pueden encontrar tajaditas, refrescos, carnes, hot dogs, o sea todo lo que la gente requiera pues están preparados aquí los comerciantes para ofrecerles a las personas que vengan a disfrutar de los desfiles. Miramos que son gran cantidad de negocios que se han instalado en este sector del Bolivar Suyapa a la altura de Química Dinán donde las personas pues están ofreciendo todo tipo de alimentos para quienes van a venir a disfrutar de los desfiles patrios.